El saludo del día de hoy es para Ahora sí, comencemos Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Enel 0.0 Y el día de hoy voy a mostrar cómo tener todo el destaque de Avatar World Obviamente les voy a mostrar solamente cómo tener un pack Y el resto de los packs Obviamente se los voy a mostrar, pero si ustedes me apoyan ¿Cómo apoyándome? Pues suscribiéndose, dale a este video y activa la campanita Bueno, les voy a mostrar ahora sí cómo tener el pack Y el pack es este que se los voy a mostrar aquí Para que vean tampoco, que yo no lo tengo comprado Y es el pack de 30 personajes El día de hoy les voy a mostrar cómo tener este pack totalmente gratis Sin descargar ninguna aplicación ni nada Solamente es aquí mismo en el juego ¿Cómo podemos hacerlo? Vean cuánto cuesta y lo que tiene Bueno, 30 personajes nada más Pero vean lo que cuesta, no cuesta tan caro Pero obviamente, los que no tengan ese recurso Se los voy a mostrar en este video Cómo tenerlo totalmente gratis Así que, siéntense, pongan atención a este tutorial Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí Al creador de personajes Y vamos a ocupar los espacios disponibles que tenemos Pues por el momento Que son 3 nada más Yo tengo uno que es mi personaje Y faltan 2 Vamos a ocupar 2 con este personaje Igual que el otro Listo Ya tenemos los espacios ocupados Después tenemos que irnos a la mansión Vámonos para la mansión rapidito Y bueno, también les tengo que decir una cosa Y es que este es un bug Y este bug tiene algunos errores Así que quédense hasta el final del video Para saber cuáles son esos errores Para que no te equivoques O para que pienses que es ralso o no También estén atentos a los pasos que estoy haciendo Entonces Vamos a poner el personaje aquí Y la vamos a enviar para arriba Y después nos vamos a salir Para acá, ¿me entiendes? Vamos a salir así No es que nos vamos a salir de otro lado, no Vamos a poner el personaje para arriba Y nos vamos a salir Así y nos salimos ¿Vieron cómo desapareció? Creo que la persona que elegimos fue la del medio Siempre van a elegir a la que está abajo del más Pues para saber Y bueno, yo siempre lo hago con ese Y siempre me ha funcionado No he intentado con el otro Así que vamos a eliminar el personaje que elegimos Que fue este Y vamos a crear otro Vamos a crear este random Y vamos a poner el pelo Ponemos el pelo así Para identificarlo por lo menos Ya tenemos listo Vamos a venir para acá Y cuando entramos Vean, vean que se desapareció Obviamente yo pensaba Que no funcionó este bug Y cuando sacaba los personajes No funcionaba Pero cuando una vez Mi inteligencia Tocó ese botón Y me fui para arriba Entonces aquí apareció ese personaje Y yo me quedé Ok, espera Aquí tengo un personaje Vamos a poner un personaje aquí Y después Toqué estos dos Y ya teníamos los tres Pero después me quedé cuenta Que yo también tengo Mi personaje aquí Y ya seríamos cuatro O sea que ya Tenemos más de tres personajes Ya por lo menos cumplí el reto Ustedes me dijeron Cómo tenerlo Ya está listo Vean aquí Ya tenemos más de tres personajes Y podemos crear más de treinta Pues usando el mismo bug Como les dije Siempre he usado Al personaje que está debajo Con este mismo personaje Podemos enviarla para abajo Y hacer lo mismo Ella siempre va a ser La personaje del medio Por eso yo siempre lo hago Para no equivocar Le eliminamos Le cambiamos Los ojos Así Nos venimos para acá Y vean aquí Esto es para que sepan Que aquí No está el personaje Que quedamos ahorita Sino el anterior Esto significa Que el personaje Que quedamos ahorita No va a estar O sea si va a estar Pero no podemos Volverla a editar Por eso Esa es otra vertencia Y es que tiene que hacerla Perfecta O sea El color de piel Porque ese Es lo único Que no se puede cambiar Ni el tamaño de los ojos Que más Y el pelo Depende porque Afuera Afuera tú puedes Para la peluquería Y pues lo puedes cambiar Pero si le quieres Poner un color Que esté adentro Del creador de personajes No se va a poder Obviamente Porque los colores Que están afuera Son bonitos Pero si quieres uno negro Y no hay colorante negro ¿Cómo se llama? Pintura negra Para el pelo No vas a poder Ponerle negro Si no Te tendrás que acostumbrar A otro color Vean aquí Vamos a entrar otra vez Y el personaje está Abajo Ok Ya abrió el ¿Cómo se llama? El ascensor Ya tenemos El mismo personaje De siempre Y aquí encontramos A la que hicimos ahorita A la que hicimos anterior Y esta La que siempre está Y nunca se quita Y obviamente Mi personaje Ya aquí Podemos hacer más de tres Ya somos cinco Vean Uno Dos Tres Cuatro Y obviamente Con el mío Serían cinco Ya tenemos cinco personajes O sea que podemos crear más Como les dije Con este Creo que era con este Podemos crear más También Vamos a aclarar dudas Porque menos que me la van a hacer Y es que si se puede crear bebé Obviamente se puede crear bebé Es súper mega fácil La enviamos para arriba Nos salimos Y solamente lo que hay que elegir Es el tamaño Ya el resto Podemos elegir este O este Ya el resto También podemos elegir este Este Y este Pero si quieres tener A bebé Bastante bebé Solamente pones el mismo personaje Y toca al bebé en órdenes Que aseguro crear grande Yo voy a poner el bebé listo Y me salgo Vean aquí que sale el bebé Entro aquí Me voy para arriba Y vamos a ver si se creó el bebé Obviamente se va a crear Solamente Solamente se creó Listo 1, 2 Ya tenemos aquí al bebé Al personaje Y listo Ya podemos crear También los bebés Vean aquí Ya tenemos 1, 2 Más con el bebé Mi personaje Y yo Seríamos 5 Ya tenemos 5 personajes Y listo Obviamente si quieres Que los personajes A veces aparezcan por aquí Porque a veces desaparecen Tenemos que ir para acá Entrar nuevamente Y vean aquí Ya vamos a tener Todos los personajes ¿Qué más? Le tengo que decir El otro El contra de este bug ¿Cómo decirlo así? El contra ¿Dónde está el bebé? Desapareció Aquí está el bebé Ahora le voy a decir El contra de este bug Y es Es que no me gustó esa parte Pero bueno Tenemos que aceptar este bug Porque si queremos tener Más de 30 personajes Tenemos que acostumbrarnos Y el día de hoy Vamos a hacer esto Voy a poner Vamos a poner A esta Aquí Y a esta la vamos a dejar adentro Vamos a dejarla adentro Obviamente estos 3 Que están aquí No se van a eliminar Porque están en los espacios Disponibles Están aquí No se van a eliminar Y Cuando la sacamos Pues se va a quedar ahí Y la que está adentro Ustedes van a ver Que es esta La que está adentro Ustedes van a ver Que se va a eliminar Entonces me voy a salir Del juego Vamos a salirnos Y volver a entrar Para que vean Que se elimina Es super mega triste Por eso les digo Dejen su personaje Afuera del teléfono No lo dejen adentro Porque se va a eliminar Y entramos aquí Y vamos a entrar otra vez Para que vean Ok Vean aquí está el personaje Y a la otra Con pelo rizado Rizado rulo Ya no está Pero vean que si se quedaron Los 3 Que les dije Que se van a quedar Porque están en los espacios Disponibles Y ellos no se eliminan Solamente se eliminan Los extra Los que Pues el cuarto personaje El quinto personaje El sexto o séptimo Son los que se eliminan Los primeros 3 No se van a eliminar Y vean aquí Que se eliminó La que dije ahorita Que creo que tenía El pelo rulito Y esta no Entonces Si yo la vuelvo A entrar en el teléfono Ahí vean aquí Ella no aparece en el teléfono Te vas a salir Volver a entrar Y ya inmediatamente Va a estar en el teléfono Veanla Y listo Ya está aquí en el teléfono Entonces Vamos a volver a poner Aquí Para que ustedes vean Que se va a volver A eliminar Eso es lo malo De este bug chicos Antes había otro bug Y era más fácil Era lo mismo Pero no se eliminaba Pero lo malo Es que tampoco Podemos cambiarle Las cosas Que queríamos Pero bueno Hay acostumbrarnos A este bug Ya entramos aquí Y vean Que se eliminó Vamos a ver Si chicos Se eliminó Vean aquí Solamente tenemos Los 3 Que están En los 3 espacios Disponibles Que están aquí Vean Que es el bebé Este Y mi personaje Y bueno chicos Eso lo recuerdo Que no Dejen su personaje Adentro del teléfono Y bueno Espero que les haya servido Este bug Paso a paso Obviamente Suscríbanse Dale al video Y activa la campanita Para seguir desbloqueando Más bug Y packs También Bueno Chao Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita